Con el tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a alguien. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a entender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambien. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente. Con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Con el tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a alguien. Aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a entender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Empezarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza.